Hola, bueno, este es un vídeo muy muy rapidito en el que os quería decir algo importante y es que, bueno, si no me seguís por Facebook no os habéis enterado todavía pero como todavía no he dicho nada seguro lo voy a decir aquí para todos y es que, bueno, hoy es día 10 de agosto, hoy es lunes 10 de agosto y este sábado día 15 a las 16.30 hora española va a haber un directo en el canal yo os estaré poniendo por aquí por la pantalla las horas tanto de México como de Perú como de todos los sitios donde me veis para que sepáis a qué hora voy a hacer el directo porque obviamente no es la misma hora que aquí así que eso por Facebook os he estado pidiendo que me hagáis preguntas que me digáis quién quiere saluditos que me hagáis sugerencias de qué queréis ver en el directo porque quiero que sea un directo especial, que os guste y bueno, de momento lo que tenía pensado era hacer el tag de las 50 cosas sobre mí, hacer las preguntitas, ya me voy apuntando aquí me voy apuntando quién quiere saludos y las preguntas que me hacéis y todo eso y sugerencias, bueno, hay chicas que me han dicho eso, que haga el tag de las 50 cosas sobre mí hay chicas que me han pedido que haga como un taller online, como si fuese una reunión de scraperos pero online y obviamente pues ya os estaría diciendo los materiales que necesitáis días antes para que los consigáis y eso pero si os gustase ver algo más porque quiero que el directo dure como una hora, hora y media para que sea bastante pues que dé tiempo a hacer todo si tenéis alguna sugerencia más me la podéis dejar en los comentarios de este vídeo o en facebook o en instagram me da igual yo me lo apuntaré todo y pues ya el sábado, como os digo, ya entonces decidiré qué hacer pero si realmente queréis un taller online, un tutorial en directo me lo tenéis que decir ya porque yo tengo que preparar la manualidad entonces pues quiero que hagáis algo bonito quiero hacer algo bonito para vosotros y bueno, eso yo voy a crear un evento en facebook para que todos los que me seguís podáis estar ahí enlazados si no me seguís por facebook, yo siempre os dejo el link en la cajita de información si no tenéis facebook no pasa nada con que estéis atentos pues a los vídeos y que estéis atentos de que este sábado pues es el directo me sirve, me sirve igual yo solo quiero que, que bueno, que haya bastante gente que me vea porque me haría mucha ilusión y ya está, creo que no tengo nada más que decir solo que, que bueno, que eso, que si tenéis preguntas, sugerencias alguien que quiera que le mande saludos o así me lo podéis dejar en los comentarios y este sábado nos veremos ¡Ciao!